Muy buenas tardes, me ha gustado mucho eso de que soy quien pone voz a las mujeres. Secretaria General, Directora General de Desarrollo Rural y Política Forestal, familiares de nuestras queridas Asunción, Ana María, Francisca, Susana y Alicia, amigos también, señoras y señores. Es para mí especialmente grato entregar estos premios de excelencia a la innovación en la fecha en la cual conmemoramos el Día Internacional de las Mujeres Rurales, es hoy. Un día que instituyó Naciones Unidas en el año 2007 con el propósito de reconocer el papel y la contribución decisiva de la mujer en la promoción del desarrollo agrícola y del desarrollo rural en los países desarrollados y también en los países en desarrollo. En este Gobierno tenemos especial interés en conceder importancia, la importancia que merece a todo lo que se refiere al mundo rural, porque tenemos una enorme vocación agraria. Creemos en el campo como activo estratégico para el desarrollo económico, para el desarrollo social, también para nuestro medio ambiente. Pero de una manera muy particular creemos en la capacidad de las mujeres para poner en valor todo el potencial de nuestro campo, por el tesón que nos caracteriza, por su capacidad de entrega, nuestra capacidad de entrega y por la responsabilidad que demuestra la mujer cuando asume un compromiso. Las mujeres rurales reciben hoy día una atención particular en programas de formación y formación para el fomento del empleo, con acciones dirigidas a mejorar su nivel educativo y a favorecer su incorporación al mercado de trabajo y a los órganos directivos de empresas y asociaciones. En estas condiciones, el ámbito rural, aún con sus dificultades, ya y lo hemos visto esta tarde, no es un factor limitante para el desarrollo profesional de las mujeres, sino, como decía María Anunciación, un lugar lleno de oportunidades a explorar, en el que se pueden llevar a cabo muy diversas iniciativas. A promover esas iniciativas se orientan las convocatorias de los Premios de Excelencia a la Innovación, que reconocen y difunden la creatividad de las mujeres en el mundo rural para favorecer su desarrollo y para garantizar su futuro. Mujeres que demuestran que, gracias a la combinación inteligente de los medios disponibles, los productos tradicionales pueden abrirse paso en el mercado de una manera nueva, que demuestran que hay sitio para lo nuevo, si se está atento, como sólo las mujeres saben hacer, a las necesidades de la población a la que se quiere servir, sea esta local, rural o urbana, también a la población global. Y no olvidemos España, nuestros productos agrarios, su mercado es el mercado global. Y en este mercado global ya no se compite sólo y principalmente con productos, sino con modelos empresariales que nacen precisamente de la innovación. Las ideas, los proyectos, los modelos de negocio que hoy hemos premiado tienen el enorme valor de haber configurado con éxito empresas que fueron creadas generalmente en condiciones adversas. No estamos hablando de empresas enclavadas en parques tecnológicos donde las ideas se intercambian con relativa facilidad y el terreno para la innovación está bien abonado. Hablamos del medio rural, de localidades, lo hemos escuchado, con 30 habitantes enclavadas en terrenos poco productivos, a pesar de que toda tierra tiene su valor. Allí se han gestado estas ideas que se han concretado en proyectos. Allí se han adoptado las decisiones personales de poner esfuerzo, voluntad y tesón para hacerla realidad. Estas decisiones, además de redundar en beneficio propio, traen a los pueblos riqueza y empleo. Esto es tanto como decir traen vida a los pueblos, algo muy valioso en las circunstancias en las que se encuentran hoy día muchos territorios rurales. Por esta razón, las premiadas, sus innovaciones a favor de la vida de sus pueblos merecen la consideración de excelentes. Excelentes porque sobresalen en bondad, mérito y estimación. Así es como define el diccionario La Excelencia. Ellas demuestran y contagian entusiasmo con sus trabajos y nos lo han transmitido a todas esta tarde. Y nos recuerdan que en España tenemos personas con enorme talento, personas que no solamente esperan lo que la sociedad les pueda ofrecer, sino que responden con iniciativas que benefician al conjunto de la sociedad. Por todo ello, merecen nuestro máximo respeto y nuestra mayor consideración. Y merecen, sobre todo, nuestro agradecimiento por vuestra dedicación abnegada, por vuestra perseverancia, por vuestra vocación llevada a buen término. Por vuestro ejemplo, pues el fin último no es el reconocimiento personal, sino el trabajo bien hecho. Por todo ello, nuestra más efusiva enhorabuena a vosotras, a vuestras familias y a vuestros amigos, que habrán sido, estamos seguros, soporte en los momentos difíciles que tiene, bueno, pues cada vez que se emprende una aventura, como han sido vuestras aventuras empresariales. Mi agradecimiento también a las organizaciones de mujeres rurales que hoy nos acompañan, por lo que significa de apoyo a las premiadas. Y, por supuesto, a todas las mujeres rurales que han participado en esta quinta edición de los Premios a la Innovación. Confío, estoy segura, que los proyectos premiados de esta edición tendrán una larga vida empresarial, como merece, el espléndido esfuerzo desplegado para hacerlos realidad. Muchas gracias a todas.